Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Paula Jara, soy profesora de Educación Física y el día de hoy vamos a dar comienzo a nuestra sexta sesión de actividad física para todos los adultos mayores de la comuna de Chapica. Bueno, antes de comenzar, le vamos a dar las gracias al Consejo Regional, al Gobierno Regional y a la Corporación de Deportes de Arrancagua por financiar este proyecto. Bueno, el día de hoy solo vamos a trabajar lo que es movilidad articular, tanto del tren superior como del tren inferior y para ello solo van a necesitar un mat de yoga, como el que tengo yo aquí, una colchoneta o cualquier cosa que tengan en sus casas con características similares. Por ejemplo, puede ser una frazada, algo que sea como suavecito para poder sentar, ¿cierto? Solo eso. Así que vamos a dar comienzo con el calentamiento. ¡Comenzamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diece. Ocho. Nueve. Y diez. Hombro. 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 Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hombro. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y lo vamos a hacer grande. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y cinco. Hacia el otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia arriba y hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a formar un ángulo de 90 grados y vamos a juntar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Nueve. Y diez. Vamos a formar el mismo ángulo, vamos a llevar arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9 y 10, muy bien, vamos por muñeca, 1, 2, 3, 4 y 5, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a hacer rotación, vamos a ir a tocar el otro extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vamos aquí al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hacia adelante, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para los tobillos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, para El primer ejercicio que vamos a realizar es circunducción de cabeza Es decir, vamos a rotar nuestra cabeza y la vamos a tratar de pasar por todos los puntos lo más lento posible Lo vamos a realizar durante 45 segundos Yo les voy a avisar cuando vamos a cambiar hacia el otro lado nuestro ejercicio Para hacerlo de manera equitativa tanto del lado derecho como del lado izquierdo Nuestro segundo gran ejercicio va a ser circunducción de hombros Es decir, vamos a poner las manos en nuestros hombros y vamos a llevar haciendo una circunducción o una rotación hacia adelante Y luego la vamos a realizar hacia atrás lo más grande posible Y lo vamos a realizar igual de 45 segundos Yo les voy a avisar el cambio para que lo hagan hacia adelante y luego hacia atrás Para realizar nuestro tercer ejercicio vamos a colocar nuestras manos totalmente extendidas a la altura de los hombros Al frente y vamos a tratar solamente de hacer una retalción escapular que se va a ver de lado algo así Solo voy a llevar los bracitos hacia atrás a juntar nuestras escapulas Ese va a hacer el siguiente ejercicio y lo vamos a realizar durante 45 segundos En el siguiente ejercicio vamos a colocar nuestras manitos en la nuca Y vamos a tratar de tirar nuestro hombro, es decir, hacia atrás De lado se vería algo así Vamos a llevar atrás lo que más podamos Eso lo vamos a realizar durante 45 segundos Bueno, para el siguiente ejercicio vamos a colocar nuestras manos en 90 grados Vamos a llevar arriba Luego vamos a volver a los 90 grados y vamos a bajar a esta altura Subimos Y bajamos Ese va a ser el siguiente ejercicio Para el siguiente ejercicio vamos a separar nuestras piernas a la altura de los hombros Un poquito más separadas Y vamos a llevar a flexionar, cierto, una rodilla Luego un peso Y luego el otro Después No vamos a bajar mucho porque solo queremos realizar este movimiento Y no una, como una estocada Sino que solamente este movimiento Para el siguiente ejercicio vamos a separar nuestras piernas a la altura de la sentadilla sumo Esto quiere decir que nuestras piernas no van a estar separadas de nuestros hombros Sino que un poquito más Las puntas van a ir mirando hacia afuera Vamos a bajar el centro de gravedad Nuestra mano va a poner hacia la rodilla Y nuestro hombro va a ir a acercarse a la rodilla contraria Desfajando Durante 45 segundos En el siguiente ejercicio vamos a tener las piernas totalmente extendidas Y vamos a ir a tocar la punta de nuestras piernas y nos vamos a parar Flexión de tronco y extensión de tronco Solamente ese vuelto Para terminar lo que vamos a hacer con rotación o circunducción de tobillo Por todos los puntos Luego hacia el otro lado Y luego cambiamos al otro pie Hacia un lado Y luego hacia el otro lado Y con eso vamos a finalizar nuestra rutina de movilidad articular Entonces comenzamos Cuando yo les diga Vamos Hacia un lado Lo más lento posible Que va a ir pasando nuestro cuello por todos los puntos 360 grados Vamos Si quieres cierra los ojitos Se concentra Pasando por todos los puntos Y hacia el otro lado Vamos Nos concentramos Nos concentramos Nos quedamos un poquito Tres Dos Uno Muy bien Vamos Vamos con los hombros Vamos hacia adelante Lo más grande Y que pase por todos nuestros cuerpos Vamos Vamos Tienes que hacer un trabajo muy bien hecho Para que se sienta el trabajo Cambiamos hacia atrás Vamos Hacia atrás lo más grande posible Hacia atrás lo más grande posible Vamos Lo último en movimiento Muy bien Muy bien Comenzamos con nuestra retracción Vamos Escapular Llevamos hacia atrás Hacia atrás Vamos Lo que más podamos Si le cuesta concentrarse Llevamos solo uno Y cuando yo le indique Ustedes cambian Vamos Cambiamos Vamos Estoy un poquito resfriando Vamos Llevamos hacia una retracción escapular Queda poquito Tres Dos Uno Muy bien Comenzamos Manitos atrás Y llevamos arriba Uno Vamos Uno Vamos Comenzamos Manito atrás Y llevamos atrás Lo que más podamos Vamos Vamos Concentra Hacemos la ocasión del ejercicio Vamos 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 Lentito Y la última Muy bien Por nuestro siguiente ejercicio Manito en 90 grados Arriba Y abajo Vamos Extendemos Y bajamos Si suenan los huesitos No se preocupe Porque a mí me suena mucho Vamos Lo va haciendo despacito Vamos Último Y finalizando Vamos Vamos Así Hacia adentro Llevamos nuestra rodilla Muy lento Muy lento Nadie lo apura Vamos Yo no me siento muy bien Así que si ustedes pueden hacerlo un poquito más rápido Ideal Pero no tan rápido tampoco Porque es movimiento articular Así que si quieren ir a mi ritmo Está estupendo Vamos Acercamos rodillas Y abajo Muy bien Comenzamos Hacia adentro Llevamos nuestro hombro Descansamos en posición neutra Y llevamos a la rodilla por parte comments Y那我們 ¡Bем트! Vamos 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 ¿Qué es el aufmejito? ¡Otima! 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 ¡Ok! la u la u vamos a ir nuestro último es así, si vamos hacia un lado yo les voy a avisar cuando cae hacia el otro lado vamos y hacia el otro hacia un lado vamos y hacia el otro vamos muy bien vamos comentamos entrelazamos y abajo vamos vamos lo vamos a realizar durante 30 segundos vamos yo le aviso vamos vamos en 12 vamos vamos 5 4 3 2 1 muy bien aquí al ladito ahora vamos a hacer de esta forma yo le aviso vamos todo el estiramiento y la elongación durante 30 segundos vamos 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 5 4 3 2 1 lenta volvemos y ahora vamos al otro lado vamos solo 30 segundos para estirar para estirar nuestras zonas trabajadas vamos 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 4 3 2 1 3 vamos muy lentamente y acá adelante vamos durante 30 segundos vamos vamos 17 hay que estirar muy bien vamos 5 4 3 2 1 pasamos lentamente y volvemos con el ojo vamos 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 y bajamos lentamente 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 y vamos a 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 6 5 8 8 9 10 11 12 12 10 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 de la forma muy buena vamos lo más lejos que pueda vamos durante 30 segundos puedes girar hacia arriba para el tiro a nuestro tronco vamos 3 2 1 bien vamos a llevar ahora a mantener cierto al contrario para el tiro vamos hacemos una rotación de tronco vamos durante 30 segundos vamos vamos 3 2 1 volvemos y al otro la punta recuerda extender lo que más pueda es la rotación vamos vamos y al otro la punta vamos y al otro la punta vamos Vamos aquí lo que más podamos, vamos, extendemos, vamos llevamos la mitad, la idea es que se extienda toda esta zona hasta arriba. Vamos, vamos, y volvemos, muy bien. Hemos terminado nuestra rutina de movilidad articular, espero que les hayan gustado, esta fue una clase muy, muy relajada, porque solamente nuestra intención era movilizar nuestras articulaciones, que muchas veces pasamos muchos retitos sentados, así que son muy, muy, muy buenos estos ejercicios. Así que nos vemos mañana con otras dos sesiones más. Gracias.